¡Vamos! 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 ¡ ее M ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 La bala caminando siempre va Y congan esos malos resultados Porque a mí me yo no quiero de verdad La bala es una bala de la que me cae Y la bala no se va a abandonar Por ese amor, soy talento de la luna Y la bala es una bala de la que me cae Porque yo, vengo a todos por este salida Y la bala es una bala de la que me cae Y la bala es una bala de la que me cae Porque yo, vengo a todos por este salida Porque yo, vengo a todos por este salida Y la bala es una bala de la que me cae La bala caminando siempre va Y congan esos malos resultados Porque a mí me yo no quiero de verdad Yo, vengo a todos por este salida Y la bala es una bala de la que me cae Y la bala es una bala de la que me cae Y la bala es una bala de la que me cae Y la bala es una bala de la que me cae Y la bala es una bala de la que me cae Gracias por ver el video, a los monos los mando hilos. Este mal es tan libre, ¿para qué carajo vino? Gracias por ver el video, a los monos los mando hilos.